Lo que más extraño en este momento es la transmisión de los partidos de fútbol y el ciclismo. Me afecta que no estén transmitiendo los partidos de fútbol, porque es de lo que más me gusta y pues comparto mucho con mis hijos mirando los partidos. Pues la verdad no me está afectando, por el contrario me parece muy bueno que el presidente esté saliendo todas las noches a mostrar lo que está pasando diariamente en el país con respecto a la pandemia. Pues realmente no me está afectando porque la televisión que yo consumo, que yo miro, mejor dicho, lo hago por medio de otras plataformas que son digitales. Pues en las noches estaba acostumbrada a ver una serie de programas en este momento dado pues al tema de la pandemia, el congelamiento audiovisual. Pues ya uno hace otro tipo de actividades, pero sí era como la rutina a la cual venía acostumbrada. Llegaba, hacíamos cosas y antes de acostarnos pues mirábamos programas de televisión. Esaño mucho a los de periodismo investigativo porque son los programas que me gustan y pues casi no me queda tiempo de ver televisión y esto los dan cada ocho días, pero a mí me fascinan estos programas. Pero entonces ahora están repitiendo los mismos y ya pues no me parecen tan bonitos. ¡Gracias!